hola gente estamos en un nuevo vídeo, acá les paso a mostrar mis pájaros 2022 lo que tengo por ahora, hay un mistito hembra, este el que chispea como jiriguero ahí tenemos una bizcachita, un corbatita hembra, que canta todos los días acá en el jaulón ahí está el corbatita macho, cabecita pintón, un ladrillito, la bracita y el soldadito por ahí tenemos eso, acá en el jaulóncito y hay tres nuevos integrantes gente también bueno, acá está el carde acá está el jiriguero llamador este es masquinita el jiriguero ese acá tengo un jiriguero blanquito acá está el cabecita llamador que medio se puso medio arisco, lo solteí en el jaulón y ahora se puso medio arisco pero bueno, ya la separe ya para ahora cuando se viene la temporada ya está bien ya y bueno, nuevo integrante gente bichi bichi y la jaulita esa también que la cambié ayer el bichi bichi todavía está medio arisco pero bueno acá está el celestino otro nuevo integrante gente la monjita esa me lo acaban a traer recién el bichi bichi, la monjita y una virreina gente esa jaula, la de ahí arriba también es nueva y esta no creo que no la mostré esta donde está el celestino también es nueva que conseguí, viste esa es la virreina gente la virreina es mansita, no es muy arisco va a servir para acá bueno, ahí está es una bizcachita bizcachita una monjita hembra por lo visto y ahí está el bichi bichi gente que coincide ahora y a este gente le hice yo para que no tiren mucha la semilla nada más que bueno lo tengo que colgar y lo tengo que poner por acá arriba tengo que poner los soportes para que tengan y ahora lo tengo en la silla todavía viste voy a ponerle un soporte ahí y lo voy a poner ahí arriba y que es esa medida y bueno gente después bueno allá en el otro jaulón tengo a los manones viene a ser que son todos los pájaros que tengo por ahora gente pero bueno más que nada era para mostrarles esto como están los pájaros y los nuevos integrantes gente que son esos con la virreina estoy re contento y el bichi bichi y la monjita gente así que bueno gente nos vemos la próxima suscríbanse en el like comenten chao